¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más aquí al canal de Conan Gaming World. Hoy tenemos Día de Toti, el evento principal de FIFA 21. Da comienzo con los delanteros. Delanteros Cristiano Ronaldo, Lewandowski y Mbappé como sorpresa. Llaman la atención en este once inicial y también es bueno comentar que de aquí al domingo a las 12 estarán disponibles en sobres. Y posteriormente, domingo, lunes y martes, saldrían centrocampistas y que de igual forma lo que es martes, jueves, martes, miércoles y jueves, perdón, van a estar lo que son las defensas y el portero. Y el día viernes van a estar todos en sobres. Un dato importante también a comentar es que a diferencia de los Toti pasados, estos de ahora bajaron un poquito sus estadísticas globales dando como resultado un descontento de cierta manera por los usuarios, por los jugadores ya que esperábamos o esperaban cartas súper, súper chetadas, súper, súper poderosas como la habíamos conocido anteriormente. Sin embargo, la realidad es otra. Continuamos con una sorpresa que a muchos nos gustó realmente. A pesar de no tener un buen ritmo, creo que es una cartaza muy buena. Luis Suárez, jugador momentos dentro de objetivos en Ultimate Team. Y como puedes darte cuenta, tenemos los siguientes objetivos. Remate fabuloso, anota un gol con un tiro colocado en dos partidos distintos en el amistoso de fútbol en vivo, estrellas mundiales. Habilidades de seda, anota y asiste en el mismo partido con un delantero centro con cuatro estrellas en movimientos hábiles en el amistoso de fútbol en vivo, estrellas mundiales. Luego tenemos Maravilla con pie débil, asiste con jugadores con una calificación mínima de pie débil con cuatro estrellas en tres partidos distintos en estrellas de mundiales. Luego tenemos el 10 triunfante, gana 10 partidos en el amistoso de fútbol en vivo, estrellas mundiales. Y por último, sensación de anotar, anota en 14 partidos distintos con jugadores de la liga en el amistoso de fútbol en vivo, estrellas mundiales. Bien amigos, vamos a revisar cuáles son los requisitos para jugar el amistoso de fútbol en vivo, estrellas mundiales. Recuerda que desde esta pantalla, oprime Y o triángulo en PlayStation y te redirige automáticamente a las salas de amistosos. Revisemos estrellas mundiales y aquí lo que dice básicamente es que te pide clubes mínimo tres. El tiempo restante de este desafío son 10 días, 19 horas. Y dato interesante, química máxima. Aquí realmente, bueno, la química importa un poquito porque por ejemplo pongo David Beckham, le doy buscar y como puedes darte cuenta, me pone toda la química máxima. Entonces digo, está súper bien porque aquí realmente no importa mucho la posición. Siempre y cuando tengas tres clubes mínimo, vas a poder jugar sin ningún problema. Y también como noticia y como platillo muy fuerte, tenemos un SBC Flashback que te va a dejar realmente alucinado. Frank Ribery, media 90. Increíble carta en SBC. La verdad que cuando yo lo vi, no lo pude creer. De hecho, tuve que volver a grabar el video porque bueno, obviamente teníamos que agregar esto. Frank Ribery, media 90. Extremo izquierdo francés de la Fiorentina. 90 de ritmo, 84 de tiro, 88 de pase, 92 de regate, 40 en defensa, 63 en físico, 5 en filigranas, 5 en pierna mala, nivel de esfuerzo, un ataque medio, nivel de esfuerzo, un defensa medio. ¿No te trae ciertos recuerdos este Frank Ribery acerca de una cartilla por ahí hace un año, un Sumer Hit? Bueno, pues a mí también realmente que me trajo esos recuerdos, señores. Lo tenemos en pantalla, tus atributos. 91 de aceleración, 89 de sprint. Realmente sus tiros y el tema pase, el tema regate, creo que todo está súper, súper bien. Realmente buscarle un punto débil a este jugador. Sería básicamente el tema de la fuerza, agresividad, el cabeceo, que no es muy bueno en juego aéreo. Salto 34, juego aéreo bastante flojo. Lo demás está sumamente interesante. El costo de este SBC ronda las 800 mil monedas, 900 mil monedas, rasgos propensos a lesiones, con estilo tiro con pie exterior, regateador técnico. La verdad que la carta está un poquito cara. Puedes darte cuenta que pide 5 plantillas. Vamos a ver los requisitos que pide por esta plantilla. Media 84, química 75 y nos entrega un pack de jugadores variados Prime. La segunda plantilla nos pide al menos un equipo de la semana con media 84, química de 70 y nos entrega un pack de jugadores Prime Electrum. La tercera plantilla, ídolo del Bayern, nos pide al menos un jugador del Bayern. Media 86 con una química de 65 y nos está entregando un pack de jugadores de oro Premium. La cuarta plantilla, jugadores de Francia mínimo 1, calificación global 87, o sea, 87 de media. Química 55 y nos está entregando un pack de jugadores especiales Electrum. Y la última plantilla, una plantilla con valoración de 88 y esta nos entrega un mega pack. Digo, para ver si te animas a hacerte este Frank Reverie, te digo, cuesta aproximadamente 800, 900 mil monedas, pero creo la verdad que la carta es fenomenal. Bien amigos, y para terminar este video, vamos a presentarles el último SBC que salió el día de hoy y vamos a hablar nada más y nada menos que Desafío Toti. Te entrega un pack de jugadores especiales Electrum y básicamente te pide lo que estás viendo en pantalla, te está pidiendo nacionalidades o regiones máximo 4, jugadores de la misma liga mínimo 7, jugadores de un club máximo 1, jugadores especiales mínimo 1, calificación global del equipo 75 y química del equipo 85. Bastante interesante. Bueno amigos, y desde aquí queremos felicitar a nuestro amigo Fan10, MemesFan10, que ya se pudo comprar a Cristiano. Creo que se lo compró, no sé si le salió un sobre. Cabrón, ¿te salió un sobre? Maldito. No, pero creo que se lo compró. Felicidades fan, disfrútalo y a toda la comunidad de FIFA dentro de Ultimate Team. La verdad que espero que gocen mucho esta época. Abran sobres, hagan lo que puedan hacer para tener alguna carta de estas y si no sale, no se preocupen, después se la compran. Y si no se la compran, no pasa nada. Tienes manos, es lo que falta, manos. Así que, hermano, mucho ánimo, mucha felicidad, que disfrutes esta temporada de Totti y nada, vamos a gustarlo. Yo soy Conan, recuerda que estamos todos los días en directo a las 11 de la mañana en Twitch. Te dejo mi canal aquí para que te pases y me nos digas hola. Yo me despido, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!